Significa que la población participa y se empodera de todos los temas de salud que son muy importantes para su automejoramiento de la salud y actuar en promoción de salud y en prevención de enfermedades. Se cumplió varias instancias, la de hoy concretamente, ¿qué temática abarca? Abarca todo el proceso de la participación de la comunidad y de la planificación participativa junto al tema de la telemedicina que también se va a tratar en el sentido de conformar cursos de actualización y capacitación permanente para todos los equipos de salud del área rural del departamento de Cerro Largo. ¿Qué avances tiene el país en materia de medicina comunitaria? Bueno, ha avanzado muchísimo. Hoy podemos decir que estamos en Montevideo, Canelones y mire, en Paisandú, Salto, Tacuarembó, Florida, Colonia, San José, Maldonado y Cerro Largo. O sea que la universidad se va descentralizando en el interior del país en forma muy importante. ¿Esto en el marco de lo que es prevención en salud? Esto en el marco de lo que es el desarrollo de la medicina familiar y comunitaria, que es el antiguo médico de cabecera o de referencia, que va desde curar las enfermedades más importantes o más frecuentes hasta la promoción de salud y la prevención de enfermedades. ¿Qué vigencia tiene hoy dentro del sistema integrado de salud lo que es el médico de referencia precisamente? Teniendo en cuenta la superpoblación que se da a nivel del mutualismo privado, le pregunto, ¿qué opinión tiene la cátedra fundamentalmente? Bueno, se ha desarrollado mucho en el sector público, fundamentalmente en ACE. Y en el sector privado está comenzando su desarrollo en las principales mutualistas de Montevideo y alguna del interior, como el caso concreto de Paisandú. Pero digamos que en el sector privado no tiene el mismo desarrollo que tiene en el sector público. ¿Esto por la saturación que se da en el sector privado hoy le parece? Eso es por que digamos el poco desarrollo que tiene hasta la fecha en el sector privado, pero que de futuro vemos un desarrollo importante también en todos los sectores. Gracias. 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 Gracias.